La Deputación de Pontevedra Debía tener un espacio que permitiera tener una presencia diferente Pasar de una sede meramente administrativa a un lugar de encuentro con la ciudadanía Un espacio donde podremos vivir todo el talento que tenemos en esta gran ciudad Este no es un edificio para la Diputación Este es un edificio para que Vigo viva dentro Para que a provincia de Pontevedra viva dentro Para que se seamos os donos, os artífices, os actores e as actrices deste espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!